¡Hola! Somos el Circo... ¡Saludando! Y hoy los estamos saludando... ...desde la América... ...con nuestra amiga... ...El Irma. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, muy bien. Esa es una persona muy saludable. Con la mano representamos todo el trabajo de la tierra. Amores, la riqueza que los padres y la herencia que les damos es el amor, la alegría, el compartir con los demás. Tenemos la solución para el infarto. Comiendo porque las liberturas evitan infartos. Haciendo un poquito de actividad cardiovascular, como correr, caminar más rápido de lo normal. La bicicleta o pararse de la cama, ya también por ahí empieza. Oye, sabes que ya de una le van cogiendo método a la manito, pero no es solo para eso. También es para que recuerden que los jueves a las 4, por Teleantioquia, hay un programa de salud. ¡Saludando! ¡Gracias! ¡Gracias!